Yo voy a abrir la puerta a mi hijo que se acaba de recibir de licenciado en Administración de Empresas. ¡Hola, Keto! ¡Feliz! ¡Feliz! Una de las personas del mundo corriente es un licenciado en Administración de Empresas. Y tiene más mina que nunca. Mira, mira cómo baja la chica del auto, del Rafa. ¡Chicos, chicos! ¡Vamos! ¡Mirá al Rafa recién! ¡Noooo! ¡Aprevención de fumar! ¡Sí, señor! ¡Hola, celular, blanco! ¡Vamos, chupá! ¡Vamos, chupá! ¡No querías, chupá! ¡Chupá, chupá! Chupá, que está rica. ¡Chupá! salí de atrás de la hoja tarzán, boludo no sos más tarzán, vos salí de atrás de la hoja ahí está ¿cómo anda, mijito? mirá, boludo no puedo abrir los ojos eso entró todos los ojos